la cuerda de contraste a ver, a ver ¿qué pasa? una prueba pues, tu ayúdame en el uso la alfa está muy alto, Betty la alfa la alfa ya, digo, para ti la alfa la alfa si, ya la alfa entiende la cuerda la cuerda es el contraste ya, a ver Chavo calimeña, ¿ya? Para todos ustedes con mucho cariño Ya, ya a ver Un, dos, tres 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 Esa será la arena del río y de la flor Déjame que te cante la moja limeña Que se quedó llorando la flor de la canela Déjame que te diga la moja limeña Que se quedó llorando la flor de la canela A pesar de eso, se canta Oye, mejor lo volvamos a hacer porque... No, es que... Hay una frase que han cambiado la letra Sí, es un arreglo a dos voces ¿Con qué muño se está? No me acuerdo